¡Get fucking crazy! ¿Cómo están gente? Espero que se encuentren de lo mejor. Comenzamos con la información del día. No todos en Chiapas terminaron tristes por el descenso del equipo felino. Hubo un jugador que terminó celebrando que Jaguars haya perdido la categoría. El brasileño Matos Duncálvez no escondió su satisfacción al ver que sus compañeros perdieron la categoría. El equipo de Pumas se unió al centro del terreno de juego para entonar el último grito de Goya. Luego de esto salió Alejandro Palacios de la banca para aplaudirle a la afición, misma que se entregó y de inmediato comenzaron a corearlo. Mientras lo coreaban, el guardameta se despedía de la que venció su casa por 14 años. La fase regular del torneo terminó este domingo por la tarde con el empate entre Santos y Toluca en la comarca. Así ambos equipos escalaron una posición para definir los cuartos de final quienes serán este miércoles. A tan solo unas horas de la eliminación de la América, muy temprano torneo, sin poder acceder a la liguilla de Closuro 2017, Ricardo Lavuelpe anunció su salida de Coapa. Lavuelpe se mostró muy agradecido por estar en una institución tan grande como es el América, así confirmó su salida de la institución. Miguel Herrera ya confesó que hubo un contacto por parte de la directiva a su crema y con el equipo fronterizo, así se lo hizo saber el presidente de Tijuana al Piojo Herrera. El aún técnico de Cholos comentó que sigue concentrado en su actual equipo, por lo cual esto no le afectará en la liguilla. Moisés Muñoz terminó su contrato de préstamo con el equipo chapaneco, por lo cual tendrá que reportarse con el América para definir su futuro. Se han rumorado que tanto Pumas como Cruz Azul estarían interesados en el veterano arquero, pero ante la posible llegada de Thiago Volpi a los cementeros, Moisés Muñoz podría ser transferido al Querétaro. Durante la transmisión del partido entre León y Cruz Azul, se mencionó que el arquero Thiago Volpi llegará a la máquina para el siguiente torneo, una vez que Corona deje en la institución. Cruz Azul necesita un guardameta que cubra la portería, pues ha escuchado que buscarán romper la maldición el siguiente torneo y Volpi podría ser guardameta ideal. Las ofertas no se han hecho esperar y varios equipos ya han preguntado por el jugador de Morelia, Ruiz Díaz. Según el medio escocés, el peruano es buscado por el Renguer, quien mediante su DT, Pedro Equisinha, han pedido referencias del atacante de Morelia. Su pase hasta antes del gol de anoche estaba evaluado en 2.3 millones de dólares. Sin duda, el campeonato de goleo y ayudar a su equipo a salvar la categoría aumentará el valor del jugador. ¡Suscríbete al canal!